¡Suscríbete! 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 Derecha 6, en izquierda 6, derecha 6, en izquierda 4, derecha 6, derecha 3, izquierda 4, árboles dentro, muy larga, por agua, izquierda 3, trase poste, chicane izquierda, corta, por agua, izquierda 5, derecha 4, por puerta, izquierda 4, cima, estrecho, por el puente, derecha 3, izquierda 4, árboles dentro, izquierda 3, derecha 3, buen tiempo, cerrada izquierda, larga, derecha 3, cerrada derecha, larga, rocas fuera, izquierda 4, barrera fuera, izquierda 5, derecha 4, izquierda 4, derecha 4, izquierda 3, hacia, derecha 3, cerrada izquierda, larga, buen sector, cerrada derecha, larga, rocas dentro, muro fuera, izquierda 4, hacia, derecha 5, izquierda 4, hacia, derecha 5, izquierda 3, hacia, derecha 4, cerrada izquierda, árboles dentro, cerrada derecha, cerrada derecha, barrera dentro, barranco fuera, izquierda 4, hacia, derecha 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 4, ¡Suscríbete! ¡Cerrada derecha! ¡Cerrada izquierda! ¡Cerrada derecha! ¡Saltos! ¡Citan izquierda! ¡Izquierda 2! ¡Larga! ¡Se abre! ¡Derecha 3! ¡Cord! ¡Derecha 6! ¡Cuidado! ¡Izquierda 3! ¡En derecha 4! ¡Izquierda 3! ¡Pie! ¡En derecha 4! Derecha 4 En izquierda 3 Casa, fuera Derecha 3 En izquierda 3 Derecha 2 Gravilla Izquierda 4 Estrechamiento En derecha 4 Izquierda 3 Cima Cien Derecha 2 Asfalto Izquierda 2 Gravilla 80 Derecha 3 Izquierda 5 En derecha 6 Cada vez están más lejos Izquierda 4 Derecha 6 Izquierda 4 Larga En derecha 6 Izquierda 4 Asfalto En derecha 3 Estrecho Izquierda 4 Derecha 2 Gravilla En izquierda 3 Por agua Derecha 5 Larga Árboles dentro Izquierda 4 Izquierda 5 En derecha 4 Izquierda 5 En derecha 6 Izquierda 6 Por agua Izquierda 4 En derecha 3 Larga Estrecho Salto Salto Izquierda 3 Estrecho Derecha 4 Derecha 4 En izquierda 3 150 Chicán izquierda En izquierda 5 Venga No puedes ir más deprisa Derecha 3 Derecha 2 En izquierda 2 Izquierda 3 En izquierda 5 Barrera Afuera Afuera 5 80 Izquierda 2 Izquierda 6 En derecha 4 Derecha 4 En izquierda 3 A fondo y final Ganamos Esto se anima Nos hemos dado Estamos ganando Ahora mucha atención ¿Estamos? Va Derecha 4 Cerrada izquierda Barrera dentro Barranco fuera 200 Cerrada derecha Larga Árboles dentro Izquierda 3 Con Marcho Barranco fuera En derecha 4 Se abre Izquierda 4 En derecha 3 Cerrada izquierda Muro Fuera Rocas dentro Larga Cerrada derecha Larga Corta Izquierda 3 Cine 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 En derecha Derecha 3 Se abre Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 4 Barrera Fuera Izquierda 5 Derecha 4 Derecha 3 Cerrada izquierda Cerrada izquierda Barrera dentro Roca Fuera Izquierda 4 Cine En cerrada derecha Larga Izquierda 3 En derecha 3 Derecha 6 Árboles dentro Izquierda 3 Por el puente En derecha 4 Cine Izquierda 5 Izquierda 5 Derecha 5 Por agua Cuidado Cine Izquierda Por puerta Cerrada izquierda Trasposte Derecha 3 Asfalto Izquierda 3 En derecha 4 Gravilla Izquierda 6 Derecha 3 Larga Izquierda 6 Derecha 4 En izquierda 6 Derecha 4 Izquierda 3 Barranco Fuera Derecha 2 Corta Asfalto Izquierda 2 Gravilla Izquierda 5 Derecha 4 En izquierda 4 Estrechamiento Derecha 4 Barranco Izquierda 2 Asfalto Derecha 3 En izquierda 3 Derecha 2 En izquierda 4 Tierra Izquierda 3 En derecha 3 Casa Fuera Izquierda 4 En derecha 3 Izquierda 6 Izquierda 2 Por desvío Derecha 3 Larga Estrecho En derecha 2 Chicana izquierda Salto Salto En cerrada Izquierda Cerrada Izquierda 5 Derecha Cerrada Izquierda 5 Cerrada Izquierda 5 O Tvt Tvt Vid S Z � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marcho por el puente. No sé cómo lo has hecho pero vamos los problemas. Derecha 4, larga. Cien, cerrada izquierda. Derecha 3, cima. Derecha 4, gas. Derecha 4, cima, corta. En, izquierda 3. Izquierda 3, estrecho. Derecha 2. Izquierda 3. Derecha 3, cima. En, izquierda 3. Izquierda 3, cima. Gravilla. Cerrada derecha, larga. Derecha 4. Cerrada izquierda, muy larga. Derecha 3, cima. Derecha 3, cima. Derecha 4, cima. Derecha 5, cima. Izquierda 5, cima. Asfalto. Derecha 5. Izquierda 3, en. Derecha 2. Izquierda 5, se abre. Y, izquierda 3. Derecha 6, en. Cerrada derecha, larga. Cerrada izquierda, larga. Izquierda 6, corta. A fondo y final. Ganamos. Esto se anima. Derecha 5,stein. Derecha 7, 6, kin. T shark. Gracias por ver el video.